¿A qué te suena este grito? Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Ándale, a lucha mexicana. Eso, mire, se ha convertido, usted ya sabe, en una proclama clásica de la cultura mexicana. Es el anuncio de una pintoresca tradición que anuncia el enfrentamiento de héroes con villanos. Y Gabriel Huerta nos lleva a la lucha libre donde se juega la máscara por la cabellera. Comprender la esencia de la lucha libre en México pareciera más difícil que escapar de una quebradora. Así es el personaje, mal hablado, alburero, rústico, agropecuario, poco fino. Hay muy poca investigación. La lucha libre, afirma este sociólogo, no se ha investigado a fondo como fenómeno sociocultural. Y sostiene que son simplistas las interpretaciones que la definen como un enfrentamiento entre el bien y el mal. O como reflejo de la lucha de clases. ¿Por qué? Porque no estamos mirando a un luchador que se llame el junior contra el niño de la calle. La lucha libre no es únicamente brutalidad y violencia, tampoco simulación y farsa. El arte del pancracio es una añeja tradición familiar y parte del folclor y la cultura popular. Pero sobre todo, afirma el experto, es una evocación del antagonismo entre lo sagrado y lo profano. La peste negra es un hombre grotesco, un hombre que va en contra de la corriente, que no respeta reglas. Ciertamente se trata de un espectáculo plagado de símbolos y rituales, entre los que destacan la confrontación máscara contra cabelleras, máscaras que representan identidad y carácter, y cabelleras como insignia del temperamento y estilo de cada personaje. Cuando un luchador pierde la máscara, podría ser que su carrera se terminara en ese momento. Yo inicié mi carrera con la máscara de mi padre, la perdí en la triplemanía número 20 contra el Dr. Wagner. Entonces ahora que yo ya no traigo máscara es volver a iniciar porque la gente te tiene que volver a conocer. Pero más allá de cualquier interpretación, en la arena lo que impera es la pasión, la comunión entre luchadores y público, sentimientos que se nutren de la catarsis colectiva del esfuerzo plástico sobre el ring y el alarido estridente en las tribunas.